Y qué les pareció? Qué diferente, no? Cómo despertó en ese pichón un espíritu de contribución, no? El hecho de que le hayan dado, lo hayan permitido, no? Y que también se haya animado, que haya sido alentado a hacer algo distinto, no? Cómo lo vieron? Ahí te están escribiendo por chat, maravilloso. Bien. Alguien quiere comentar algo? Sí, yo te iba a decir que es genial este videito. Lo había visto varias veces y siempre que lo veo me trae la misma reflexión. Y es decir, si hiciéramos la milésima parte de lo que hace la mamá, qué fácil sería todo. Pero nosotros nos empeñamos en hacer estrictamente todo lo contrario. Previo a que se enfrenten a una situación de riesgo, ya eliminamos toda opción de aprendizaje. Ante la idea de que ellos tengan la necesidad de algo, ya se lo traemos o se lo compramos, no sea que sufran. Y si, bueno, esta situación en la que los ponemos constantemente de vos no podés hacerlo, o vos no valés, o no serás capaz, porque en definitiva ese es el mensaje. Si tuvimos noción de lo que estamos generando o invalidando al otro, creo que haríamos la milésima parte de lo que hacemos. Porque obvio que hay una intención positiva en nosotros, en darles todo lo mejor, en que no se arriesguen. Es que si van a un partido de algo y les pegan, bueno, o sea, uno tiene que agarrarse las manos y taparse la boca para no decir ni hacer algo de lo que automáticamente siente. Porque si lo golpearon o lo que sea, esa imposibilidad de dejarlo aprender, es tan notable como docente, como mamá, a lo largo de los años y de la historia. Porque no es que a uno le queda claro aunque tenga hijos grandes. Entonces, no, siempre que exista la oportunidad de no quiero que sufra, no quiero que pase por lo mismo, no quiero que tal, ahí estamos para privarlos de aprender. Y es necesario verlo más seguido tal vez. Yo siempre digo que dos horas de Animal Planet por día iría alcanzando. Correcto, exacto, tal cual. Aprender de la naturaleza y aprender de los animales, ¿no? De esa sabiduría, de estar nosotros al lado acompañando, ¿no? Pero no impidiendo, porque a veces estamos tan encima de los hijos y les facilitamos tanto las cosas que no les damos la oportunidad de que se equivoquen, de que cometan errores. Porque ahí están aprendiendo, todos hemos aprendido. Todos hemos aprendido a caminar, ¿de qué manera? Yo siempre les traigo ese ejemplo a mis hijos. Les digo, ¿cómo aprendiste a caminar y cómo aprendiste a hablar? Y intentando, o sea, haciendo. Si no haces, no aprendés. Repitiendo, porque ¿qué es el hábito? ¿Y qué es el aprendizaje en sí? Es repetición. Nosotros hemos aprendido, todo lo que hacemos lo aprendimos practicando. Es decir, no, 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 entró por osmosis, no. Se aprendió con práctica. Aprendimos a hablar, a caminar, a hablar, a leer, todo. Todo ha sido aprendizaje, ¿sí? Y la vida es aprendizaje. Entonces, nosotros tenemos que ser facilitadores del aprendizaje. No interponernos o dificultar el aprendizaje de un niño. ¿Sí? Yo creo que, ni hablar si somos facilitadores encima. Pero yo creo que ya con no ser, no ponernos o no, interferir en el aprendizaje, ya estamos haciendo muchísimo. ¿Sí? Dicen, dicen que los pájaros aprenden a volar porque la mamá los tira del nido. O sea, la madre les da una patadita y a volar. A salir volando, ¿sí? Más que alguno se caerá. Bueno, es un poco la supervivencia, ¿no? La supervivencia que el propio ser tiene que aprender, ¿no? Activar todos sus recursos para seguir vivo. Y todos nosotros estamos capacitados para eso. Nuestro cerebro está capacitado para mantenernos vivos. ¿Sí? Entonces, lo que necesita un niño son oportunidades de aprendizaje. Y ahí estamos los adultos para ayudar, para apoyar, para acompañar. ¿Sí? Es más, hasta podemos decir, mirá, yo de esto no sé mucho, pero probemos, yo te acompaño. Intentemos, juntos. Yo estoy al lado, no estoy arriba. No es que yo sé todo. No soy el sábelo todo. Que es un poco lo que yo por lo menos pude percibir en mis padres, que ellos creían que sabían todo. Y trataron de darme lo mejor desde su mirada, desde lo que ellos creían, desde sus creencias y de lo que ellos podían. Pero qué tal si nos ponemos al lado de los hijos y posibilitamos. ¿No? Mi propuesta de ser papás más, menos, a ver, menos tóxicos. A ver, se usa mucho esa palabra. A mí no me gusta mucho, pero bueno, tratar de ser papás un poco más, estar a la par de los hijos. Sin ser amigos, ojo, porque tampoco corrernos del rol de padres. No, amigos no. Somos tutores. Somos tutores de nuestros hijos. Entonces nosotros necesitamos acompañarlos y marcarles el camino. Y esto va a depender, obviamente, de las edades. Cuando son más pequeños, nosotros tenemos que cuidar de su seguridad, fundamentalmente. Su seguridad física, porque ellos no pueden discernir. Acuérdense del cerebro. Están en pleno desarrollo. Su cerebro no está constituido. Entonces el adulto es el que tiene que poner los límites. Por su seguridad, por una serie de cosas, ¿no? Entonces estar ahí, estar ahí. Pero acompañando, ¿sí? Acompañando y poniendo los límites adecuados. A mí me gusta, creo que ya lo comenté en otro taller, el tema del abrazo. Que los padres tenemos que abrazar a los hijos, pero un abrazo que le dé espacio. Hagan este ejercicio. Hagan un abrazo. Hagan un abrazo fuerte hacia ustedes mismos. Fuerte, pero muy fuerte. Si ustedes abrazan así a su hijo, lo ahogan. No les dan espacio. ¿Sí? Si lo sueltan, si abren los brazos, el chico no tiene límites. No sabe que está bien. No disierne. En cambio, si damos un abrazo amoroso, donde damos espacio al niño para que pueda moverse y para que pueda elegir, para que pueda aprender a elegir y para que pueda manifestarse como un ser. Y desde ahí crecer. ¿Sí? Bien. Voy a ver el chat. Vencer el miedo y ver la misma situación de manera diferente es donde surge la creatividad y el aprendizaje. Totalmente. Los niños son potencia y el adulto es el catalizador de lo que se quiere potenciar en el niño. Pasitos de bebé no se rinde. Está comprometido de ver algo diferente y no en los semejantes todo es ejemplo. Nadie escarmienta en cabeza ajena. Bien. Gracias por sus comentarios. Bueno. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Quiere preguntar? Bueno, ya estuvimos hablando. Sigo. ¿Por el ejemplo? Continuamos. Ya estuvimos viendo un poco la estrategia del cerebro en la mano. ¿Qué podemos hacer? ¿Nos sentimos? Decidimos si queremos sentirnos así. Hablamos. Expresamos lo que nos pasa para poder comunicarnos. Y en el caso de que no nos sintamos bien, postergar nuestra conversación. Y los invito a que piensen en tres palabras que los definan como padres hoy. Es un ejercicio que les dejo, que se definan, que se observen. ¿Qué padres son hoy? Inclusive le pueden poner colores. ¿Cómo soy hoy como padre, como madre? ¿Qué palabras me definen? El que quiera compartirlo lo puede hacer en el chat. Y si no se los dejo para que lo reflexione cada uno, se los lleve, lo anote. Y piense si quiere ser ese padre o madre o quiere ser diferente. ¿Y qué está haciendo para hacerlo? Yo estoy con esta propuesta para cerrar este ciclo de talleres. Voy a abrir un ciclo de talleres online. Voy a iniciar el 9 de mayo. Bajo este lema enseñar a vivir. En el que padres ayudamos a padres. Nos reunimos para ayudarnos, para encontrar estrategias. En esta modalidad interactiva. De aproximadamente dos horas. En las cuales les voy a ayudar a encontrar estrategias. para solucionar problemas con la crianza, con los hijos, con todo esto que hemos conversado. Para que cada uno vaya encontrando una forma que a veces puede ser propia. Se pueden llevar sugerencias, pero también pueden hacer cosas diferentes. Y después traerlas y compartirlas en estos talleres. Y así todos generar una comunidad de padres que nos apoyemos. Para poder seguir adelante y no claudicar. Y no sentirnos tan solos. Porque en algunos momentos entiendo que, sobre todo en el caso de las parejas que están separadas también. Por ahí también es encontrar estrategias, pese a estar separados, para poder seguir con la crianza de los hijos. Que es también algo que convoco a que los padres hagan. Está bien que la relación se haya terminado. Es totalmente respetable. Pero los hijos necesitan seguir siendo acompañados. Porque ya es muy duro que sus padres se separen. Entonces también sería muy duro que también no reciban este acompañamiento que necesitan para crecer. Quiero agradecer nuevamente a Global Coaching Federation por esta oportunidad. De poder presentar estos talleres para poder colaborar con la educación. Y poder ayudar a los padres a, bueno, a ser cada día un poquito más responsables y más conscientes. Este es mi espacio, Familias Nutritas. Me van a encontrar en Facebook. Y yo creo que la mayoría de ustedes están en el grupo de WhatsApp. Donde yo voy a ir compartiendo más información. Si tienen personas que estén interesadas en estas propuestas, me lo comentan. Igual yo voy a empezar a difundirlo. Así que, bueno, nada. Me gustaría que me cuenten qué les han parecido estas propuestas, estos talleres. Cómo los han vivido. Hay acá varias personas que han estado prácticamente en todos. Como creo que Andrés, Brenda, Mechi me parece que también. Bueno, me comentan qué les han parecido. Male, por supuesto. Por supuesto, Malena. Mi compañera de ruta. Acá presente. Muchas gracias, Malena. Sí, Brenda. Sí, como vos decías, yo estuve desde el comienzo. Y creo que es un espacio increíble lo que vos compartís. Desde este lugar donde no tenés ya todo resuelto. Ni tenés la fórmula mágica. Sino que te vas transformando y vas aprendiendo junto a tu familia. Tus hijos, tu esposo. Y creo que de eso se trata. Porque si no estaríamos en esto donde ya está todo resuelto. Y en qué espacio le doy el otro para que también me enseñe y aprender junto a él. Y lo que más me llevo de estos talleres y de todo lo que estamos haciendo, que nos vamos encontrando en un montón de espacios, es ser consciente. Poder ser consciente y poder hacer consciente lo que siento, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo en el cuerpo. Y para qué. Si soy capaz de ser consciente de eso, soy capaz de modificarlo si es que no me trae nada bueno. O nada para aprender o nada para construir junto al otro, junto a mi familia, a quienes tengo en mi casa hoy más cercano todo el día. Creo que eso es lo que me llevo y poder permitirnos sentir eso que sentimos. Si hoy es enojo, si hoy es tristeza, poder permitirme ese momento de sentirlo y ver para qué. ¿Para qué viene hoy? ¿Para qué tengo este sentimiento en esta situación con esta persona? Para poder seguirme construyendo. Y si hace falta deconstruir algo o hace falta reemplazar algo que yo tenía, una creencia, un sentimiento que ya no me es bueno, ya no me genera cosas buenas, estar a tiempo, sentirnos a tiempo de poder modificarlo y poder construir algo nuevo. Desde el amor, desde la aceptación, creo que eso es lo que me llevo de cada taller, revivo esto. Y encontrar oportunidades en las dificultades. Si me permito el miedo, el sentirme con miedo, con tristeza, me permito la oportunidad de ver algo distinto, que tal vez como este pajarito, por no enfrentarse a ese agua, no encontraba las oportunidades. Y luego encontró miles de oportunidades nuevas porque se permitió vivir eso. Y esa madre se lo permitió porque también ella se lo permitió en algún momento. Si no, ¿cómo puedo permitir a mi hijo algo que yo no me permito vivir? Es medio imposible. Así que eso, para mí estos talleres fueron geniales, porque aparte es esto, lo cotidiano. Vos con tus hijos, yo con los míos, con mi familia, es lo que vivo a diario. Y creo que si estamos acá es porque todos tenemos ganas de construir algo nuevo, con lo que tenemos, reemplazando, como sea. Pero creo que estamos todos en esa sintonía. Así que es muy nutritivo. Gracias Ana, me encantó estar compartiendo. Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias Brenda por acompañarme también. Una de las cuestiones que creo que no la recalqué es también esto que se mencionó mucho, de que nuestros hijos se sientan capaces, ¿no? Que eso es lo que vamos construyendo, que ellos se sientan capaces de. Que es una de las cuestiones que muchos adultos tenemos, que a veces el miedo nos detiene, porque también tenemos como esa inseguridad, y podré, y seré capaz, y esto no me superará, y fracasaré, en fin, tenemos como mucho miedo al fracaso, ¿no? Y las raíces están en, bueno, en haber de niños quizás no tenido la oportunidad de jugarnos, y descubrir que podíamos, ¿no? Porque bueno, porque no se dio, porque bueno, nuestros padres quizás no tenían conciencia de esto. Me encanta esto de decir que somos conscientes, claro. Al ser más conscientes nos damos cuenta si estamos impidiendo o si estamos facilitando, ¿no? Así que me encanta ese concepto, ser padres más conscientes. Bien, ¿alguien quiere comentar también qué se lleva? Tienes en el chat, Ana. A ver. Este taller queda grabado, sí, va a quedar grabado, y se va a subir al canal de Global Coaching Federation, que los invito a que se suscriban, ¿sí? Male, vos tenés ahí el link para compartir. Se suscriben, entonces cada vez que se suba un video se les notifica, entonces van a estar enterados de cuándo se suban las grabaciones. Se van a subir un montón porque hubo muchísima actividad toda esta cuarentena, así que realmente hay talleres que han estado muy, pero muy buenos. Con Brenda hemos compartido mucho, con Mechi, con, bueno, acá, con unos cuantos, Eduardo, hemos estado en muchos talleres y han sido riquísimos, y en todos, en todos, en todos hemos aprendido algo, ¿sí? O hemos reforzado algo que ya sabíamos. ¿Para cuándo más? ¿Cuánta sabiduría? Qué fácil sería que esto fuera el manual de padres, comunicar las emociones y escucharlas. Entonces, sí, así es, así es, ahí estamos en ese camino. Todos aquí somos personas que estamos buscando la mejora, así que estamos encaminados. Ahora, seamos difusores de todo esto para que seamos más, ¿no? Para que cuantos más seamos, más masa crítica y más rápido vamos a poder cambiar el mundo, ¿no? Desde esto, desde el compartir también estas propuestas que acercan a los padres a otra cosa, ¿no? A otra forma de vivir. ¿Alguien quiere comentar algo más? Para que vayamos cerrando. Eduardo, ¿pudiste escuchar, Eduardo? Sí, bueno, eso iba a comentar yo, que gusto saludarlos, muy buenos días. Yo siempre estoy acá, pero ustedes saben que a veces uno también hace algunas cosillas por ahí, y te cierro la cámara para, bueno, no cometer alguna imprudencia. Pero estoy escuchando, y yo les llevo una ventaja enorme, porque yo escucho siempre en los talleres, y cuando edito los escucho como cuatro veces más. Entonces, me encanta porque voy sacando mucho aprendizaje también. Siempre estoy en modo aprender, y les comparto esto muy rápido. Ayer estuve viendo la biografía de un personaje muy, muy, muy conocido, pero él era un hombre que imitó mucho a Tony Robbins. Entonces, siguió todo lo de Tony Robbins. Él investigaba la vida de Tony Robbins. Tony Robbins, para los que no lo conocen, es el speaker número uno del mundo, ¿no? El coach más grande, quizás, de todos los tiempos. Entonces, Tony, él dice que él investigaba tanto la vida de Tony Robbins, qué libro de Tony compraba, qué libro leía, qué hacía, y él empezó a imitar a Tony Robbins. Y por más de 10 años no tenía los resultados de Tony Robbins. Hasta que un día tomó contactos de contactos de contactos, y llegó a entrevistarse con Tony Robbins. Recuerden que una sesión de coaching con él cuesta un millón de dólares con Tony Robbins. O sea, no es fácil decir, voy a coacharme con Tony Robbins, ¿no? Lo máximo que logramos los mortales es asistir a un seminario de él, a una conferencia, alguna cosa de esas, o leer un libro. Pero, bueno, entonces dice que cuando tuvo la oportunidad de entrevistarse, solamente le preguntó eso. Vengo 10 años haciendo lo mismo que tú haces. Leo los mismos libros, voy a las mismas conferencias. Entonces, Tony le preguntó, ¿cuál es el objetivo para leer un libro? ¿Cuál es tu meta? Y entonces él le dijo, claro, aprender más, conocer más. Y esa es nuestra diferencia, le dijo Tony Robbins. Esa es nuestra diferencia porque mi objetivo cuando empiezo a leer un libro es ¿cómo voy a aplicar lo que aprendo? ¿Cómo voy a aplicar esto? ¿De qué manera voy a aplicar esto a mi vida? Y yo me quedé con mi cerebro electrocutado, ¿no? Porque a veces estamos leyendo mucho. Yo soy un hombre, un lector asido. Me gusta mucho leer. Y resulta que digo, wow, ¿qué pasa cuando uno está leyendo? ¿Aprende o no aprende? Y como dice Tony Robbins, mucha gente sabe lo que tiene que hacer, pero pocos hacen lo que saben. Y bien, entonces, durante todos estos días que venimos escuchando los talleres, algunos increíbles, otros fantásticos. Y bueno, entonces yo digo, ¿de qué manera yo te voy a aplicar esto? Y yo tengo mi cuadernito acá y voy apuntando, ¿no? Mis viñetas, ¿no? Entonces, y te cuento que, Analia, te felicito, eres increíble, tu energía es fantástica. Y algunos, bueno, el primero y la mitad del segundo lo hemos visto con mi esposa, con mis hijos, o sea, realmente es importante para aplicarlo, ¿no? No solamente para que se guarde como una información y una charla muy bonita y por ahí dos horas que ya las ocupé del día. No, tiene que servir para aplicar, para que esto funcione en nuestras vidas, para que yo la pueda transmutar en acción. Porque eso es lo que dice, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora una persona en pasar a la acción con una idea? Y entonces, no, muy agradecido y quería aprovechar la oportunidad de, no sé si va a haber un cuarto taller, porque son tres, ¿no? No, este es el cuarto ya. Este es el cuarto, este es el cuarto, este es el cuarto. Por eso es que largué la propuesta de hacer ya talleres para ir directamente a la cancha, porque los talleres son interactivos con dinámicas que les ayudan a los padres a tomar conciencia de cómo son, a verse. Porque esto tiene toda una metodología con dinámicas, se hacen dinámicas, que se pueden hacer online. Estos talleres se dan presenciales, pero yo lo voy a llevar al formato online, tengo algunos colegas que lo han hecho con muy buenos resultados, y es verse, ¿no? Se hacen dinámicas y ahí uno se da cuenta, toma conciencia de cómo es, de cómo actúa y cómo se comporta frente a los hijos. Es súper interesante, es muy interesante, porque yo lo viví cuando hice la formación, porque esto es así, esto es muy empírico. Entonces, al hacer la formación, uno mismo se da cuenta de cómo es, como padre. Entonces fue para mí, fue así como, wow, el darme cuenta de cómo me había comportado toda mi vida, de cómo soy, y cómo soy frente a mis hijos, ¿no? Y en cosas en que le he errado un montón y en cosas que las he hecho bastante bien. Porque también hay que darse crédito, hay cosas que uno hace muy bien. Entonces también es descubrir eso, qué cosas uno ha encontrado, le ha encontrado la vuelta, y las hace bien porque los resultados son buenos. Es decir, todos tenemos nuestra parte buena, ¿sí? Pero las dificultades aparecen cuando hay, como la vida, ¿no? Las dificultades aparecen con aquellas cosas que no entendemos, no encontramos la estrategia indicada para salir de ahí, ¿no? Bueno, yo siempre he creído que existen dos tipos de padres. Unos que tienen hijos para hacerlos felices, y otros para sentirse orgullosos de ellos. Yo elegí la primera siempre, ¿no? Tratar de tener hijos felices. Claro. Entonces, y bueno, pero es increíble porque uno, como decía Hilda en un comentario, no tenemos un manual para padres, uno va aprendiendo sobre el camino. Pero díganse o no, si esta charla la hubiéramos aprendido 20 años atrás, cuando íbamos recién a ser padres. Si hubiéramos aprendido todo esto, ¿no? Pero entonces digo, no, bueno, para mis nietos, yo tengo que educar a mis hijos para que ellos, cuando tengan sus hijos, ya no vuelva a pasar esto, ¿no? Y me encanta, me encanta muchísimo cuando se trata de padres porque la familia es el núcleo existencial de la sociedad. Es donde se desarrolla todo. Es el mejor tema de aprendizaje. Cuando yo trabajaba para la escalera corporativa, iba a contratar a una persona en un puesto jerárquico, entonces yo entrevistaba a su esposa o a su esposo. Siempre. A mí no me interesaba lo que él me decía. Yo quería saber cómo era su familia. Exacto. Porque hay muchos líderes que son espectaculares fuera de casa, pero dentro de casa son maltratadores, opresores. Viven disociados. Eso se llama disociación. Tienen como una doble personalidad. Tienen un comportamiento social y en su casa son otras personas. Exacto. Entonces, es genial. Yo, como siempre estoy en modo aprendizaje, veía una serie en Netflix con la familia que se llama Suites. No es por hacer comercial, pero me sorprendió tanto este tipo que dijo iba a hacer negocios con él y este tipo había engañado a su esposa. Y él, cuando se enteró de eso, rompió el negocio. Y le dice, pero ¿por qué no tiene nada que ver eso? Un gran ejecutivo. No es cético. Si no es cético, yo no puedo hacer negocios con una persona no íntegra. Y yo, wow. ¿Verdad? Entonces, bueno. Pero es increíble. Increíble todos estos encuentros que tenemos. A veces siento que los conozco, ¿no? Ya sé más de Andrés, de Brenda, de todos. O sea, que siempre nos vemos acá. Algunos no cierran, no abren la cámara, pero ya nos sienten como que se conocen, ¿no? O sea, como, qué bacán, qué chévere. Yo también, Eduardo, porque sos igual a mi cuñado. ¿Igual que físicamente o personalmente? Sí, sí, no, físicamente. Físicamente. Y quiero acotar, sí, quiero acotar a lo que dijiste, Eduardo. Yo creo que vamos camino a un liderazgo mucho más consciente también, porque esto también va generando liderazgo, ¿no? Esta cuestión de conocer a la persona, así como lo dijiste, dentro del ámbito empresarial, ejecutivo, en fin. Sí, es que lo que pasa es que nosotros... A ver al ser humano, no al rol. No el rol solamente, sino la persona, ¿no? Es que el mundo cambió drásticamente y ya vivimos otro mundo. Es, mira, yo no digo que esto sea bueno para todos. Yo retiré a mis hijos del colegio, para que tengas una idea. Hace muchos años lo saqué. El mayor ya se graduó, pero los otros ya no, ya no los dejé. En una tortura, en un sistema tan perverso, que no forma, sino jóvenes para un mundo que ya no existe. Entonces, bueno, pero eso es una decisión que le tomé personalmente. El resto de mi familia cree que yo me hice un pacto con el diablo, poco más, ¿no? Pero, no, lo increíble, ¿por qué te digo esto? Porque el mundo cambió. Antes las empresas esperaban que tú vayas a comprar. Hoy están diferentes los nichos de mercado, la internet y una conectividad distinta. Y ya no somos exclusivos. Hoy una marca pequeñita de ropa puede competir con la marca más grande de ropa en el mundo. Hoy una persona como nosotros, si agarras una comunidad en internet y tienes tus seguidores y les vendes tus propios cursos, tu capacitación, comienzas a tener una comunidad. Y empiezas a tener una comunidad y te das cuenta que no necesitaste 500 títulos. Basta con que tú armes tu propia comunidad y te conectaste a la internet. Es increíble, ¿no? Mi hijo tiene un negocio en online, él vende camisetas y él no las fabrica. Las fabrica alguien, las ve. Es una cosa impresionante. El mundo cambió. Y si nosotros no hacemos esto, Analia, si no tomamos valores diferentes de vida, desde el ser, desde la familia, es imposible que sobrevivamos en un mundo encarnizado. Porque hoy los valores son las cosas más importantes en la vida. Entonces, estos talleres deberíamos replicarlos tanto porque tú estás formando los próximos líderes del mañana. Tú eres el que está formando tu próximo hijo mañana. O sea, como alguien una vez me dijo, trata a tu hijo como el próximo líder, como el próximo presidente, como el próximo jefe de una empresa, como el próximo empresario. Trátalo así porque en programación neurolingüística aprendemos algo que se llama la profecía autocumplida, ¿no? El efecto pigmalión. Trátalo como lo que quieres que llegue a ser y edúcalo de esa manera y él lo va a seguir tal cual. Entonces, a veces siempre nos esforzamos nosotros por nosotros crecer, pero resulta que necesitamos hacer crecer a los que nos siguen, que son nuestra familia, ¿no? Entonces, es un taller para padres, para familia, es genial, ¿no? Ayuda muchísimo. Y eso, muy agradecido a tu servicio, te entregan al día. Muchas gracias, muchas gracias Eduardo. Sí, ahí estamos, colaborando desde lo que uno pueda, ¿no? Yo desde mi experiencia de madre, que creí que, a ver, en algún momento cuando caí en un, realmente, llevo siete años en este mundo, pero había caído en un estado bastante depresivo, me sentía muy mal, porque sentía que no colaboraba nada con el mundo, simplemente me había dedicado a criar hijos, porque socialmente, ¿cómo me iba a dedicar nada más que a eso, no? Y hoy lo capitalizo, y puedo decir, gracias a Dios que tomé la decisión de dedicarme a mis hijos, porque, bueno, hoy soy feliz de haberlo hecho. O sea, pero en ese momento, no sé qué me llevó, también una serie de cuestiones de la vida, a llegar a un estado en que sentirme que no servía para nada, digamos que no tenía valor. Pero era un valor subjetivo y social, más que nada, pero bueno, desde ahí empecé a construirme y, bueno, acá estoy. Gracias a Dios me pude rescatar. Así que, el ser humano tiene una potencialidad impresionante, así que siempre se puede. Yo pude a los cuarenta y pico de años, así que, siempre, siempre, hasta el último suspiro podemos cambiar y aprender algo. Esa es mi filosofía de vida. Es lo que vos decís, a mí me pasó algunos años antes, pero es esa la sensación de por creencias, porque hay que casarse, porque hay que tener un hijo, porque hay que ser la familia Ingalls, porque el marido tiene que ser bueno y el proveedor, y uno tiene que estar para el marido y para la casa y para los hijos, y tiene que ser una buena madre y una buena esposa. Y mi mamá llegaba, y mi mamá llegaba a casa y decía, Dios mío, como qué habré hecho mal, qué habré hecho tan mal, para que, bueno, dentro de esto, yo llegué a los treinta años con tres hijos, y esa sensación que vos describís, o sea, ya está, esto era todo por lo que había que batallar y poblar la Patagonia, y tener la casa propia, y tener hijos, y tener el auto, y tener... Y todo, y ahora, ¿qué hago? Bueno, ahora me separé, o sea, a los dos años me separé y dije, esto hay que apretar reset y arrancar de nuevo, a los nenes no los puedo devolver, son míos, pero así como estamos, volvemos a una versión que sea la nuestra, porque todo esto venía evidentemente de una historia que no era mía, la que estaba viendo, y como vos decías cuando sacaste a los chicos del colegio, todo el mundo te mira como diciendo, mantengamos distancia prudencial, porque esta persona toma decisiones que no sabemos a dónde puede llegar a ir a parar con todo esto, y si yo hoy tuviera chicos en edad escolar, tampoco los mandaría al colegio, y tampoco haría muchísimas cosas que hice antes, porque era muy joven y ante la duda, y ante tanta crítica exterior, decía, bueno, bueno, está bien, separarse dentro de todo, hay padres separados, pero ir un paso más allá, ya no sé si puedo, y bueno, continué con algunas cosas que bueno, tal vez no estaba tan de acuerdo, pero la realidad es que lo que vos decías y lo que vos decías, preparamos chicos para un mundo que ya no existe, no es casual que estemos acá en una pandemia, algo iba al revés, algo iba en direcciones contrarias, que estábamos haciendo cosas, arrancando por la copa del árbol para llegar a la raíz, algo iba para un lado y para el contrario, y no, no, éramos el hámster dando vueltas, y bueno, algo tenía que decirte, bueno, a ver, un momento, es para acá, es para acá, o es para varios lugares, pero tratemos de encontrar un orden, yo no sé si criaría un hijo para que sea un empresario, tal vez lo criaría libre, pero con la posibilidad que pueda elegir, que yo no tuve, por ejemplo, o sea, yo tenía que ser una buena madre, una buena hija, una buena esposa, buena a todo, lo que mi mamá quería, pero lo que yo quería... Claro, ¿dónde quedó Mechi? ¿Dónde quedaron tus deseos? Claro. Nosotros somos de esa generación de, te pego porque te amo, ¿no? Porque te quiero, o sea... Porque te quiero hacer correr. Entonces, siempre, siempre, el mundo cambió muy drásticamente, de hecho yo cuando hago conferencias o estoy hablando con alguien con respecto a esto, siempre la gente, ¿no? A nosotros nos formamos patrones de comportamiento en los 0 a 5 años, esos patrones de comportamiento, a mí, yo soy un observador constante de la vida, ¿no? Por ejemplo, le voy a decir unas dos canciones que son fantásticas para medir esto, ¿no? Bueno, han escuchado una canción muy antigua que dice, no sé el que no ama, ¿verdad? No sé el que no ama, no sé el que no quiere, o sea, es como si los celos fueran parte de la estructura del amor y la estructura del amor es otra, ¿no es verdad? Quien te hace llorar es quien te ama, otra canción, ¿verdad? Entonces, el amar es sufrir, dice José José. Exactamente. Querer es gozar y amar es sufrir y no son parte de la estructura de la canción. Ahora, mira, lo increíble de la música es que la música es las... Solo hay dos cosas que están despiertos en nuestro cerebro de forma cognitiva al 100%. Cuando hago deporte colectivo y cuando escucho música, ¿verdad? Ahí está mi cerebro, todo el sistema cognitivo encendido, cuando estoy en un deporte colectivo o cuando estoy escuchando música. Entonces, cuando escuchas música, tu cerebro está abriéndose al 100%. Al 100%. Y resulta que la canción que estás escuchando te dice que amar es sufrir, ¿no? Entonces, te están enseñando un patrón distinto, ¿verdad? Hay que despertar en conciencia en todos los aspectos, ¿no? No me quiero ir mucho del tema donde estábamos, pero es importante, Mechi, como... ¿Mechi, es tu apellido, Cartier? Sí. Sí, como la marca de relojes, ¿no? Exacto. Qué bueno. Entonces, es que a veces uno se pone nix, ¿no? En los... Entonces, cuando una persona está educando a hijos para un mundo que ya no existe, entonces es grave, ¿no? La gente dice, el colegio te enseña disciplina, pero no es verdad. El colegio te califica la disciplina. La disciplina la enseñamos en casa con la alimentación. La alimentación es la mejor escuela de la disciplina de la vida, ¿no? Cuando tú comes, es tu disciplina, pero bueno. Y entonces, ya el mundo está en otras... Hoy necesitamos habilidades blandas. Y esas habilidades blandas que nos permitan a nosotros vivir un mundo diferente. ¿Qué prefieres, ser feliz o ser rico? Bueno, las dos cosas. O sea, ya no debemos ser tan bipolares, ¿no? Podemos optar por ambas, por todas las cosas posibles. Entonces, yo ahora, de hace un año, vengo emprendiendo online. Y yo hago mucho coaching online con las personas. De hecho, hago hipnosis online. Mira que es un tema que antes era un tabú que no se podía. Se puede. Yo hago mucha hipnosis online. De hecho, escribo un libro sobre hipnosis conversacional, que es mi línea fuerte, ¿no? Por eso alguien ayer estaba hablando, alguien ayer. Y bueno, pero a veces escuchamos cosas que está bien, ¿no? Sobre la hipnosis. Pero, entonces, online tú puedes hacer todo. Puedes hacer dinámicas, puedes hacer ejercicios. Y yo ayer estuve un muestreo con unos amigos que los he puesto al otro lado del Zoom para hacer algunos ejercicios que utilizamos en una sesión, como decía Analia, que uno cree que solamente en presencial puede. Bueno, las personas se pueden levantar, hacer cualquier actividad y puedes trabajar. No es lo mismo que el contacto físico, ¿no? No es lo mismo que eso de, venga, que te abrazo, ¿no? Pero funciona, funciona muy bien. Y pues es de la comodidad de la casa. Exacto. Bien. Les quiero mostrar, yo tengo este manual, que es un manual de todas dinámicas. O sea, que tengo dinámicas impresionantes, la cantidad de dinámicas para hacer con los padres. Y se hacen y se aprende. Se aprende. ¿Y cómo se llama el manual? Es un manual de facilitación en disciplina positiva. Para los que tenemos la formación de educadores de familia, digamos. Pensé que lo podías encontrar vía PDF. No, no, tenés que hacer la formación para tenerla. Lo que sí podés conseguirte es el libro. El libro sí, el libro de disciplina positiva sí. Los libros sí están, podés acceder en cualquier librería. Eso sí. Para leer y hay muchísimos, hay muchos. No, yo aquí, aquí mis hijos han sido mi conejillo de India. Cuando empezaba el proceso de hipnosis los agarraba ellos, ¿no? El primerito. Siempre. Estamos permanentemente. Lo que pasa es que no sabemos. Lo que tenemos los seres humanos es desconocimiento de cómo operamos. De cómo el mundo entra en nosotros. No tenemos idea de cómo el inconsciente toma todo lo que pasa en el entorno. El inconsciente es totalmente simbólico y todo eso va programándonos. Ayer veía un video. Vieron que hay ahora material de todo tipo y conjeturas y de todo. Pero bueno, me llegó un video que me llamó la atención que mostraba los Juegos Olímpicos de Londres. Y la presentación que se... Búsquenlo, porque es interesante. Porque muestra un poco lo que estamos viviendo. Hace siete años atrás se mostró, digamos, todo lo que armaron como presentación de los Juegos Olímpicos. Tuvo que ver con esto. Te quedás impactado cuando lo ves. Porque eso es hipnosis. Es decir, eso se mostró a millones de personas en el mundo. Y de cierta manera se va como programando. ¿Sí? ¿Me siguen? Es un tema súper profundo. Pero así funciona el mundo. Así funcionamos los seres humanos. Es decir, hoy está todo montado para que nosotros hagamos lo que ciertas personas quieren que hagamos. Y de ahí viene de... Me acuerdo de esa Olimpiada, de la presentación de esa Olimpiada. Yo en general las veo todas, pero no siempre soy muy ordenada en tiempo y espacio. Pero me hizo gracia y me la acuerdo porque en un momento el agente 007 como que lanza a la reina en paracaídas de un avión o algo así. Y está muy bien hecho el truco. Ella está con su trajecito rosa y bueno, después está saludando a cada una de las personas. Y ahí conecté inmediatamente con cómo fue toda la presentación por ese detalle. Porque a veces no sé si fue el de Rusia, el de China o cual que me quedó grabada la presentación y si la recuerdo, la de Londres. Así que bueno. Bueno gente, ya estamos en las dos horas y pico. Ah, Andrés, ¿cómo estás Andrés? Quería escucharte, ¿qué te ha parecido? Quería escuchar tu opinión. En mi opinión ya te la he dado, pero vamos a decir. Es impresionante. Voy a decir lo del manual, que no tenemos el manual debajo del brazo. Dando a Eduardo y creo que tengo edad, no la edad sino el conocimiento suficiente como para decir que a la escuela se va a recibir información. Hoy por hoy la información la tienes en internet. Voy a utilizar el francés. ¿Qué coño estamos haciendo mandando a los niños a la escuela? A recibir un papelito. Claro. A recibir un papelito de que vuelva a decir lo que le dije yo a cierta persona hace unos días y tal y cual. ¿Qué importa el papelito si yo ya sé quién soy? Porque esto se graba en la memoria. Es decir, has de ser abogado, has de ser arquitecto, has de tener... No, no. Lo que te acredita aquí y el papelito es a que tu responsabilidad civil puedas ejercer sobre eso. Nada más. Nada más. Ahora, tú ya sabes quién eres y ya sabes lo que eres y qué quieres hacer con tu vida. A partir de ahí tenemos seres pensantes, no de otra manera. Tal cual. Pasa que no hay, no todos los padres están con el disfrute de ocuparse de sus hijos a transitar el espacio-tiempo que implica esos años de maduración neuronal hasta que estén en condiciones por ahí de decidir qué quieren estudiar, qué carrera. Es todo un tiempo que hay que dedicar a esos niños para tener esa escuela vivencial en mis hijos. O sea, cuando la maestra lo veía en blanco, le preguntaba, le decía, no me preocupo, yo no te doy el título y después me vamos a explicar a casa. Y yo los quería matar porque decía, chicos, pongan un poco de atención porque además las maestras no les gustan esas respuestas. Y yo, un día no voy a tener ganas de explicar nada. Entonces, hagamos un pacto y busquemos un término medio. Pero lo que decía al principio, yo tampoco los mandaría a la escuela y tengo varias pacientes mías que ya averiguaron. En Estados Unidos se puede hacer este tipo de educación y pueden obtener el título de allá. El tema es que no vale en Argentina. Todo lo que vos decís es perfecto desde la teoría. En la práctica no es tan aplicable. O sea, no tenemos razón, no hay razón alguna para mandarlos al colegio. Excepto los chicos que viven en Salta, en Jujuy o en algunas ciudades de Gran Buenos Aires que van a que le den de comer. Pero más allá de eso, porque no hay una posibilidad en esto en algunos países nuestros, en tener un montón de cosas, es que los chicos van al colegio, no van a aprender, claro que no. Claro que no. Y probablemente lo que aprendan es lo que yo después les voy a desaprender en casa. Seguro que va a ser así. Y una dama me decía, bueno, pero el contexto, los vínculos. Le digo, nombrame cinco chicos que conozcas, que conservan los amigos de la secundaria. Es un porcentaje mínimo el que todavía sostiene la mitad de la secundaria. Por ahí los de la universidad, no una de esas, alguno, no sé. Pero hay todo un espacio-tiempo que hay que tener padres acompañándolos y no tenemos esas garantías. Entonces, bueno, la escuela de un modo u otro enmarca esto, que si el papá no está o la mamá no está, ocurre alguna situación en el camino, el chico esté más o menos dentro de un lugar que tiene determinadas garantías. No porque se separen, porque pueden morir o porque puede pasar cualquier cosa. El chico ya está dentro de un colegio. Y después la libertad de hacer lo que se le dé la gana con el título, romperlo, hacer lo que quiera. Obviamente que la tiene, eso descartado. El tema es cómo conciliar ambas cosas. Porque también, yo pongo siempre el ejemplo de Steve Jobs. Siempre, es mi muletilla. O sea, él en el discurso del 2005 dijo, gracias por haberme invitado, es la primera vez que voy a estar en un congreso, en un día de graduación. Yo no tengo ningún título. Entonces, les agradezco que me den esta oportunidad de estar en una graduación. Y siempre doy el mismo ejemplo. Y él y un par más son las personas que, ante la duda, tac, 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 y bajo. Pero la realidad es que no todos tienen esta posibilidad de decir, bueno, me quedo en un colegio escondiéndome hasta que termine, después hago lo mío, desde acá, desde allá. O sea, también uno no puede desconocer el entorno en el que vive. Y no es lo mismo Argentina que Europa, acá, o Cuba, o Venezuela, o Colombia, o Bolivia. No hay las mismas herramientas. Es educarlos en una cultura en la que no van a interactuar a diario. O sea, enviarlos a un colegio en Estados Unidos y que le den un título en quinto año y finísela. Basta de mandar a los chicos cinco o diez horas hasta el colegio. O sea, hay muchos papás que les resuelve mucho mandar a los chicos diez horas hasta el colegio. Entonces, hay un paquete de cosas que venimos haciéndola complicada desde hace años. Y bueno, por eso nos llegó la pandemia. O sea, finalmente la respuesta es esta. O sea, somos incoherentes y ya. Tenemos que entrar a un punto en el que marquemos que lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago está en línea. Porque si esto no está en línea, no está muy bien. Solo apoyarte en una cosa. ¿Sabemos cómo se hace bien? ¿Sabemos cómo se enseña bien a los niños? ¿Tenemos algún ejemplo para llegar y copiarlo? No, claro que no. Sí lo hay. ¿Ah, sí? En Finlandia. En Finlandia. A donde los niños califican. Calificaron a los maestros. Y te puedo decir una cosa. Los maestros cobran muchísimo más dinero que un político. Te voy a recomendar una serie. Es otro mundo. Mirate Marlí. Claro. Mirate Marlí. Marlí, te va a gustar mucho. Sí, pueden seguir a Frato también, que es un italiano que habla mucho de la ciudad de los niños. Él tiene una propuesta en la que los niños presentan propuestas para que la ciudad sea diseñada en función de sus necesidades también. Teniendo en cuenta las necesidades de los niños. No siendo excluidos y haciendo una plaza con juegos. Porque para ellos no quieren eso, quieren otra cosa. Entonces, él, búsquenlo y tiene propuestas muy interesantes también. Hay videos. Es muy interesante escucharlo también. Lo hace el adulto y ya es como una cascada. Ya el niño aprende. Porque el niño aprende del ejemplo. Entonces, todo lo que nosotros hagamos de mejora en nosotros mismos como padres, que en disciplina positiva hablamos del autocuidado. Es decir, ¿qué ejemplo de adultos somos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo somos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Sí? ¿Qué cosas hacemos? Que sean coherentes con lo que decimos, fundamentalmente. Porque sí, yo creo que los chicos son expertos en leer la coherencia en un adulto. Un adulto que dice una cosa y hace otra es incoherente. Y para un niño eso es confusión. Yo les puedo asegurar que esos niños que son hiperactivos, la mayoría padece de esto en sus padres. Se los digo porque, con conocimiento, la mayoría de estos niños hiperactivos están confundidos. Porque sus papás les dicen una cosa y hacen otra. Los ven a sus papás que están todo el día corriendo de acá para allá. Sí, pero lo importante es esto, lo importante es lo otro. Y lo están demostrando todo lo contrario. ¿Me siguen? Entonces yo creo que todos tenemos que replantearnos quiénes estamos siendo como padres. Y toda cuestión que mejoremos en nosotros va a estar reflejada en mejora en los hijos. Entonces, esto parece muy difícil, pero no es tan difícil. Porque mejoramos nosotros, mejora nuestra vida, mejora nuestra persona, somos más felices. Y le estamos mostrando un ser humano más feliz. Y es todo lo que necesitan. Todo esto, fíjense, ¿no? El camino que tenemos que recorrer para llegar a esto, ¿no? Para darnos cuenta de que lo importante es cómo somos. ¿Qué seres somos? Si estamos viviendo en coherencia o no. Y ahora les voy a mostrar un video más lindo, más agradable, justamente, que tiene que ver más con lo que dice Guadalupe, con esta propuesta. ¿Alguien comentó algo en el chat? A ver, todo radica... A ver, perdón, a ver, acá... Hermes, tal cual, a ver, qué triste, no nos damos cuenta que repiten lo que hacemos, tal cual, totalmente cierto, sin palabras. Cambiar los modos en que los adultos se comportan, cambiará en la medida, la conducta de los niños. El ejemplo es la mejor educación emocional que puede existir, totalmente de acuerdo. Felicitaciones por este taller muy nutritivo, sí. Yo elegí el nombre de familias nutritivas porque, bueno, siguiendo a distintas autoras que hablan de todo esto, distintas terapeutas y expertas en este tema, me gustó ese concepto de familias nutritivas, nutrir a los hijos realmente de cosas buenas, de que los hagan crecer, ¿sí? Como yo considero que ellos son una tierra fértil en la cual nosotros podemos poner semillas, plantar semillas, ¿no? Entonces, después de esa semilla, todo lo que vayamos haciendo va a ir generando esa nutrición que necesitan para crecer sanos, ¿sí? Y ser buenos seres humanos y ser fundamentalmente felices. Todo radica en el cerebro, mis pensamientos, mis creencias, mi forma de apreciarme, un reflejo de nuestro estado interno. Por eso hay que hacer higiene y limpieza desde muy temprano en la mañana. Bien, gracias. Correctísimo. Digo yo que hagamos lo que realmente funciona. Volvemos otra vez a los sistemas políticos, etcétera, etcétera, a lo que nos compete por la información que estamos dando a nuestros hijos y, en mi caso, a mis nietos. Y el motivo es muy sencillo, es decir, yo a mis hijos no voy a traspasar esa barrera si ellos no quieren. Pero a mis nietos me va a ser más fácil no traspasar esa barrera porque no la tienen. Y ahí es donde podré influir en nada más. Que dijan lo que quieran hacer, que dijan lo que quieran hacer. Bien. Gracias, Tres. Gracias, Tres. Gracias, gracias. Gracias, muy rico este diálogo, ¿no? Yo creo que todos tenemos mucho para decir y opinar y debatir. Y bueno, entre todos creo que estamos construyendo algo diferente. Porque acá estamos todos opinando y de acá nos vamos contagiando y algo diferente se va a ir generando. Pero si no hablamos, si no nos juntamos, si no nos replanteamos, si no nos miramos, va a seguir todo igual, ¿no? Sobre todo basados en el respeto, el respeto de la idea de los demás. Exacto. Bien. Y que empiece en casa. Si ya ponemos la semilla del respeto hacia ese ser que es, aunque sea pequeño, es un ser humano, ya estamos plantando la semilla de un mundo mucho más respetuoso. Hablo del respeto a uno mismo. También, obviamente. Es que ahí empieza el ejemplo, ya lo hemos hablado. Si yo me respeto a mí mismo, si yo soy un ejemplo de respeto hacia mí mismo, ya está. Bien. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero liberarla a Male. Gracias por acompañarme. Los que deseen, bueno, tomar los talleres, se contactan conmigo o en el grupo, lo vamos viendo. Y me ayudan a, les pido que me ayuden a difundir todo esto, estas propuestas, para que, bueno, muchos papás empiecen a ser más conscientes. Y a mí lo que me preocupan son los niños. Sinceramente me preocupan, hoy los niños la están pasando muy mal. Y en nombre de ellos también hago esto, porque yo la pasé muy mal como niña. Entonces creo que los niños se merecen que cambiemos por ellos también. ¿Sí? Así que les pido ayuda. Se los pido así abiertamente, que me ayuden a difundir estos talleres para ver si vamos generando comunidad y vamos generando esa masa crítica que necesitamos para cambiar el mundo. Gracias, Ana. Un beso enorme. Bueno, y antes que se vayan, las camaritas abiertas. Ya, ¿cómo agradecemos a Analia y Hilda? Que todos nos ayudan siempre para una gran sonrisa. Que esa es la forma de agradecerle a Ana. Por allí Mercedes si puedes, Inés, Dona. ¿Listos? A ver, ahí están abriendo cámaras. Muchas gracias. Bueno, ahí te mandan besitos a Analia. Bueno, una gran sonrisa. Gracias. La foto. Las muelas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.